F10 de febrero de 2018 1 y 3 de la tarde un hondureño identificado como Daniel Escalante, de 26 años, se mutiló los genitales con un cuchillo e intentó comérselos, informó la prensa local. El hecho se registró en el sector de Nueva Arcadia, departamento de Copán, en el occidente de Honduras, donde Escalante se dedicaba al corte de café en una finca de un productor local, según las versiones de los medios. Te recomendamos, joven ataca a compañeros con hacha en escuela de Rusia Los familiares de Escalante informaron que sufre problemas mentales y de alcoholismo, y que se cortó los genitales porque escuchaba voces que se lo indicaban, además de decirle que asesinara a su propia madre. Luego de ser atendido en la casa de su patrón, Escalante fue llevado a un hospital de la ciudad de Santa Rosa de Copán, JOS.